Mi nombre es Claudia Masola, trabajo en Santiago del Estero con el grupo Warmi Sachamanta, un grupo de hilanderas y tejedoras al sur de la provincia de Santiago, en un lugar donde la Asociación Adobe creó una escuela para posibilitar la recuperación del tejer, que era un saber ancestral en la zona, y estas mujeres, jóvenes y ancianas que tenían el conocimiento, se conformaron en un grupo de productoras y hace cuatro años más o menos, un grupo compuesto por 50 mujeres, entre hilanderas y teleras, producen alfombras para el mundo contemporáneo. Esto, que es a veces un poco difícil que llegue a Buenos Aires y que para ellas es lo que les puede cambiar la vida a nivel económico, se vende en un local que se abrió para ese fin, para promocionar y para mostrar ese tipo de producción, en la calle Arevalo, 2976, en el baño Río de Canina. Los productos están elaborados básicamente con lana de oveja, no precisamente de la zona, pero sí de la provincia de Santiago del Estero, de zonas cercanas, y se compra o se adquiere dos veces al año en la época de esquilas. Esas lanas, lavadas e hiladas por las hilanderas, son teñidas con productos del monte. Esta era una actividad un poco en desuso en la zona, porque la inclusión de los tintes químicos había sido muy fuerte, pero por suerte en los últimos años llegamos a un acuerdo, probamos con las señoras y en realidad tuvieron una primera expresión que fue, esto es muy bueno, es gratis. Entonces ahí se hizo un poquito el cambio de la química a los tintes naturales. Las alfombras y los productos que ellas venden, en un 90% están hechos con tintes naturales, salvo algunos colores como el azul, que la naturaleza da muy poquito y en la zona no, y un color particularmente que culturalmente ellas lo adoptaron y no quisimos sacárselo porque es parte de su cultura, que es un pardo rojizo como lo llaman, pero el resto es todo tintas naturales.